Respiro perfume, andamos de suerte. Los Champions League. Y neres entrando de los senos. Si vienen pa' acá es porque ellas quieren. La noche está buena, pensé de mi hijo. Suena el tampón. Dale manos en la pared. Juro que tú sabes cómo es. Suena el dembow. Dale manos en la pared. Juro que tú sabes cómo es. Que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente. Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes. Estás tentándome a hacerte mía. Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día. Un regueto en el oscuro era lo que yo quería. Y si por mí la bailaras mejor todavía. Mami yo quiero que consola. Y ya estoy moviendo la cola. Me le acerqué pa' joderte sin leola. El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola. Le dije mami entonces vámonos ahora. Que pasa en la zona. Y ya no es tuya. Y ya no es tuya. Te vendió sueños. Dice que no tiene dueño. Y cuando está contigo son los más bellos. Y cuando está contigo son los más bellos. Y cuando está contigo son los más bellos. Y ya no es tuya. 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 No pasa nada. Vamos a la ETL, ditle també 37an ¡Gracias!